Hola a todos, bienvenidos a Cinema Club, yo soy Chris Stonehead. Hoy nos daremos la tarea de encontrar a los 20 villanos que se encuentran escondidos en películas y series de Disney y de Pixar. Antes de comenzar, quiero señalar que estos villanos escondidos son parte de los llamados easter eggs, referencias o cameos de personajes, los que fueron introducidos por los animadores sin mayor motivo que el realizar homenajes, introducir a personajes de sus anteriores o futuros proyectos o simplemente a modo de broma. Te recuerdo que tenemos una sección llamada La Enciclopedia del Mal, en la que cuento la historia de los villanos, y si tenemos un video contando la historia del villano en cuestión, te dejaré un pequeño letrero invitándote a ver ese video. Comencemos con los más obvios. En 1994, el poderoso hechicero Jafar moriría definitivamente en la secuela de Aladdín, o tal vez no, ya que en El Jorobado de Notre Dame, estrenada en 1996, lo vemos preso, disfrazado de anciano. A nosotros no nos engañas, Jafar. Ey, por cierto, Jafar hace una aparición especial en la serie animada de Hércules, en el capítulo Noches de Arabia, en el que es resucitado por Hades y se enfrenta a Erg. También en la serie de Hércules aparece Úrsula, la bruja del mar, en el episodio 16, intentando vender un perfume a Erg en una convención de semi-humanos. Continuando con las series, en la serie animada de La Sirenita, vemos a Maléfica, pero transformada en un dragón marino, en el episodio Héroes, este sin duda es mi cameo favorito. Uno de los más famosos villanos ocultos es el pobre Scar, villano del Rey León, o más bien la piel de Scar, la cual usa Hércules para posar para una pintura. Por cierto, ya hablamos sobre este guiño en nuestro video teoría. En la película Big Hero 6 del 2014 es en la que más encontramos villanos escondidos. Podemos ver una estatua del príncipe Hans en la mansión de Fred, la cual es destruida. Además, vemos su letrero de Se Busca en la estación de policía de San Fransokio. En varias ocasiones, vemos como figuras de acción en los estantes a los pequeños Cy Buch de Ralph el Demoledor. También de la película Ralph el Demoledor podemos ver en las vitrinas de la mansión los trajes de los villanos ficticios de los videojuegos, Cytean y Cyberjustice. Como sabrán, Big Hero 6 fue la primera coproducción de Disney y Marvel Studios, por lo que podemos encontrar también villanos de los cómics de Marvel. Vemos los trajes de Black Talon y de Orca. Y además de su traje, vemos una genial taza con su cabeza. Yo quiero una igual. Y bueno, curiosamente, también vemos a un villano perteneciente a otro universo, a un Dalek, populares villanos de la serie Doctor Who. En Ralph rompe el internet, en la escena de las princesas, vemos que Moana lleva una playera con un estampado de Tamatoa, el cual tiene el hashtag Shiny. Yo quiero una de esas. En la película Moana, vemos en la escena inicial al monstruo de hielo creado por Elsa en Frozen. Y bueno, él no es tal cual un villano. Quien sin duda no es un villano pero hace actos malvados es Jack Scullington, personaje de pesadilla antes de Navidad, también conocida como el extraño mundo de Jack. El personaje aparece oculto en un sinfín de películas. ¿Les gustaría un video señalándolas? Por el momento veamos su aparición como uno de los espíritus del más allá del Doctor Facilier, en la película La princesa y el sapo. En el extraño mundo de Jack, durante la escena en la que Jack explica quién es Santa Atroz, vemos en el fondo a una demacrada bruja que sostiene una manzana. Esto es una referencia a la reina malvada de Blancanieves. Pasando a Pixar, podemos ver rápidamente a Lotso, o más bien a un oso igual a Lotso, en la habitación de una niña en la película Up. La malvada Darla, la niña mata peces de Buscando a Nemo, aparece en la portada de la revista para niñas que lee Molly en Toy Story 3. Y la vemos en una fotografía tras una pecera en Buscando a Dory. Y bueno, vamos con otra de las apariciones más populares, la del villano Sid, el niño destructor de juguetes de Toy Story. Aparece en Toy Story 3 trabajando en el camión de la basura, y vemos un esqueleto usando la misma playera que él en la película Coco. ¿Acaso Sid está muerto? Y para terminar con Broche de Oro, regresamos a uno de los clásicos de Disney. En la película Oliver y su pandilla de 1988, en las fotografías de la habitación de Georgette, podemos ver al malvado profesor Rattigan, villano de policías y ratones, también conocida como Basil el ratón super detective de 1986. Y sí, ahí también podemos ver a Scooby-Doo. Y bueno, esos fueron 20 villanos escondidos en series y películas de Disney. Si conoces algún otro, déjalo en la caja de comentarios, y también dime si te gustaría que habláramos sobre otros easter eggs de Disney. Los invito a ver nuestra serie La Enciclopedia del Mal, en la que hablamos de los villanos. Síguenos en Instagram para participar en las votaciones y escoger al próximo villano en el canal. Yo soy Chris Stonehead, esto es Cinema Club, nos vemos y nos escuchamos la próxima. ¡Gracias!